Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Estoy ya, como una bestia. Grupo de habilidad que ha caducado, me han quitado el rango. Me han quitado el rango, te lo juro, me han quitado el rango, tía, me han quitado el rango, hola. Me han quitado el rango, tío. Hola, me han devuelto. Bienvenidos, amigos, a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Volvemos con los dos contra dos cuentas Smurf, las cuales ya empiezan a dejar de ser Smurf porque ya estamos en pollete. Así que nada, como siempre, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club, que os hacen un 10% desde el link, solamente desde el link, de bonus en el primer depósito. Y por otro lado, si estás viendo el vídeo y no estás suscrito, suscríbete, maldita, o sea, activa la campanita para enterarte cuando subo los últimos vídeos. Y nada más, María, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mu? Muy bien, la verdad. Comienza el show. Tú has dicho que la íbamos a estampar. Yo, mírame la cara. Mírame. ¿Y ese cuchillo, tú, guapo? ¿A quién se ha robado? Te sigo. I'll follow you. Mío. I'll follow you. Sí o yo. Tranquila. ¿Puedes entrar por puerta? ¿Puerta? Tiene que llevar mocha. Está el otro tibio. El otro está tibio. Plantando la bomba. Vamos, María. Buenísima, saltando. Es que es la puta madre, oye. No, Alberto, yo no confío. No vamos a grabar, que seguro que no sale bien. Bien, vamos a demostrarles a la gente que estamos en este rango porque lo merecemos. ¿Vale, María? Venga. Venga. Lleva a Flash. Cómprate una. Trámela ahí. Fuerte. Vamos, María. Confío plenamente. Oh, ya ve. No tengo. Vale, no te preocupes. ¿Vamos? Soy el puto a molar. Voy guarguísimo. Voy más fuerte que el veneno. Hay que tener cuidado con la espalda. Puede ser que venga por ahí. Eh, es larga, larga. Vale. Al fondo de larga. Tío, me ha dado de una. Con la diga, el tío. Tío, de pucha. Chúpame. Míralo. Míralo lo que te ha hecho. Escúchame a mí igual tú. Pero esto qué es. ¿Qué es? Dos tiros, dos headshots. Cuidado con Black Riders. Fuck the police. El bono este ya verás tú. Vale. Eh, larga como si estuvieras loca. Vale, vale. Me da cuenta del detalle. Ten cuidado, ten cuidado. Ese no era el pacto, eh. Meto Flash. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos, guarga! Madre mía, vaya taponeta. No me lo puedo creer. 78 en 6 no le has hecho nada, ¿no? Yo qué va. Yo iba de atrás tuyo. Me la ha pegado a mí. Me da a ti. Ajá. Bueno, lo de rusear a mí no me gusta, eh. Porque yo te digo de rusear y te quedas parada. Sí, increíble. Me tiran un humo, pues, la verdad es que sí. Estaban flasheados, tía. Se había tirado un humo, tía. Una flash, tía. Como esta. No veo nada. Le he pillado, le he pillado. ¿Eh? ¿De dónde? No sé, puerta, puerta. No. No, roca. ¡Guarguísimo! Estoy vastísimo el día de hoy. ¿Te puedo dar a Kakinets? Vale. Ahí puedo, Yorekate. Toma. Vale. Está aquí. Bien, bien. Eh, cuidado que no me he comprado. Uy. Alana, dejas la tuya que mata más. Gracias. Meto una flash por aquí. No veo a nadie. Ellos no saben que yo estoy por aquí. Hay que entrar, Mari. Eh, al fondo, en paja. En lo de la gallinera. Gallinero, gallinero, coño. Se quema. Se quema el humillo, María. Buenísimo. Te puedo dar otra vaca. Buenísima, crack. Pues sí, te la voy a dar. O puedes comprarte tú. Eh... Venga. ¡Apa! Julián. Eh, veo que salto es un coladero, eh. Por si quieres ir. No. Ok. Ok. Tira el flash. No me he dado cuenta cómo maneja esta tía últimamente. Vale, fuego en la esquina. ¿Qué visto? Allá va. Está muerto como una flora. Hay que entrar, hay que entrar, María. Hay que entrar, hay que entrar, María. María, hay que entrar. Entra, guarda. Abajo, derecha. Abajo, derecha. Buenísima. Headshot. Buena, Mari. Bueno, os lo prometo. Estábamos comiendo el higo, tía. Necesito un vídeo dos contra dos. Y me estaba diciendo, pero tal cual. No, es que no lo vamos a ganar. Es que llevamos tiempo sin jugar. Pero tú te estás dando cuenta del destrozo que estamos haciendo. Sí, bueno. Yo voy 1-5, pero casi me hago el 0-0-7. Escúchame, vas 3-0-4, eh. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Me oyes? Ajá. Vas 3-0-4. ¿Sabemos dónde está el...? Sí, el gallinero. Vale, buenísimo. Que escúchame, ¿cuánto te marca que vas? Me marca 4-4, es verdad. Ah, vale. 4-4. Qué susto. Que la primera ronda te has hecho a los dos en la de pipas. Bueno, 2-5. Está muy bien, eh. ¿Cuándo with you, niggies? Ey, yo, what's up, niggies. A ver, para ser terror está de puta madre, ¿sabes? Hombre, a ver. El mapa es muy CT, tío. Se supone que está hecho, la verdad. Buah, a este lo estoy humillando, macho. Buenísima, Mari. Escúchame, estás intratable, de verdad. O sea, es que es llegar, te tienen miedo. Ven tu foto y dicen... Miedo. Susto, me voy, huyo de aquí. No tengo nada que hacer. Está todo perdido. Bueno, curalf, curalf. Vale, toca defender. Lado fácil. Hemos hecho lo complicado y lo hemos hecho fácil. O sea, ahora es cuando se complica. ¿Sabes lo que te digo, no? Venga, a ver si en esta me haces algo, ¿eh? La de pipas. Ya es un walkie-talkie. Regular nada más, ¿eh? A mí dime cambio después de hablar. Y ahora te hablo con el walkie-talkie, no te preocupes. A mí dime cambio después de hablar. Cambio. A ti. Cambio. Vale, uno larga. Salto. Salto. Le he puesto finísimo, ¿vale? Y el otro tiene que estar larga. ¡Asome, hueón! Yo creo que se ha ido para atrás, ¿eh? Ya te larga. Vale. Estoy. Cubre puerta. Estás larga. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! De locos, ¿eh? De locos. ¿Cox? ¿Qué significa cox? Ni idea. ¡Tu madre! Por si acaso, ¿sabes? Te imaginas que nos ha dicho de todo. Absolutamente estamos súper chill. Vale, ya te lo he dicho, tía. Es que yo confiaba, macho. Confiaba más, tío. Hay que decir que ayer jugábamos dos partidas y nos reventaron, ¿eh? Llevábamos varios días sin jugar. Nos metieron con Supreme y cosas bastas. Y obviamente Mari, pues, tampoco tiene un rango. Yo creo que... ¡Uf, tía! ¡Vaya mucha! ¡Ay! Los dos puertas. Una puerta y el otro... Hay uno tocado, Mari. Vale, buena. El último tocado. ¡Ay! Lo he visto. Vale, lo tienes. ¡Buenísima! Estará importante. Píllame a Deagle. ¡Vamos! ¡Buena! ¿Me puedes dar algo? Soy pobre. Soy limpioso. ¡Hola, hola! ¿Cuántas cosas? ¿Dónde está la Deagle? No la veo. Se la ha tirado. Vale, la tengo. ¡I'll get it! Yo voy sin pistola, ¿eh? Creo que venía en salto. Sí, yo creo que también. Uno ha tocado, uno ha salto, ha tocado. El otro no te entra por ahí, ¿eh? ¡Ah! Pero ¿cómo? ¡Ni lo he visto! Te salto. No lo he visto, te lo juro. No lo he visto. No lo he visto. ¿Tú crees que funciona? Puede ser. ¿Te imaginas que me está esperando? ¡Me cago en todo! ¡Ay! Pues no sé yo si se ha sido buena idea, ¿eh? Lo del humo. Lo tengo aquí. ¡Sí! ¡Lo fue, María! ¡Lo fue! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Que nos llevamos! ¿Quieres que no dé fúsil y las metemos otra? Vale. ¡I give you a chance! ¡Te ha abandonado la partida a uno, tú! ¡Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, me pillo la M4 y me voy. ¿Te imaginas qué opinan los dos? Ahora se ha unido, tú. ¡I give you a chance! ¿Te imaginas que nos remontan? ¡Te imaginas que nos remontan, tío! Vale, esto sería ya el 9-2. Oye, esto es ir de muy sobrados. Esto es de ser muy perry ahora mismo. You so easy. Sí, la verdad es que sí. Yo no llevo pasta, ¿eh? Dame algo, tú. No llevo pasta, tú. Pues te puedo dar una 5-7. No, da igual. ¡Tú, niña! Te puedes servir con eso. Me voy yo, gallinero, ¿vale? Me voy a... Me voy a asalto. Flash. Muy lamentable, por cierto. Mira, qué piña. Y acompañada del pre-fire. ¡Vamos! ¡A través del humo achanta! ¡Victoria! Nos la llevamos. Podríamos haberles metido un 9-2, que contaría más que el 9-3. Pero imagínate un ascenso a Águila Laurel, Mari. No, no, por favor. Tú ya estás sufriendo. Yo no quiero ganar. ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Águila Laurel. Mira, contra un Supreme. Escúchame, vamos, sobraos. Dos contra dos, amigos. Debe ser doble AK, un Global Elite, más o menos. La vuelta de dos contra dos con Mari. Me lo lleváis pidiendo muchísimos días. Así que espero que en este vídeo, la gente que se suscriba y la cantidad de me gusta sean completamente de locos. ¡Royetalos, chavales! Ahí está. Así que reventad la muerte. Nos vemos. Recordad que en la descripción tenéis Skin Club. Y que gracias a todos por haber estado. ¡Nos vemos! ¡Mil besos! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!